Bienvenidos una vez más a su canal Cocina Fácil con Erika. En esta ocasión vamos a estar haciendo una carne que esta se llama milanesa, este tipo de carne. También tenemos por aquí los camarones. Vamos a hacer unos rollitos de carne relleno de camarón. Esto va a quedar muy rico y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Tengo por aquí dos cucharaditas de margarina o mantequilla. Tenemos unos palillos de estos. También tengo por aquí tres cuartos de vino, vino blanco que yo estoy usando de esta clave de vino. Y por aquí tengo la milanesa que ya la tengo preparada. Le puse pimienta negra y sal. Y aquí tengo los camarones. Le puse a estos camarones un poquito de caprica y sal. Y por acá vamos a necesitar también sal. La pimienta negra. También vamos a necesitar de este caprica. Y también tengo por aquí perejil. Y también tenemos una copita de esta crema. Y aquí tenemos la carne. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner los camarones así como encontrados. De esta manera. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a darle vuelta aquí a la carne. Y vamos a hacer el rollito. Y para que este rollito se detenga, le vamos a poner un palillo por aquí. Si usted mira que con uno está bien, pues le deja uno. Pero para asegurarme le estaré poniendo dos palitos. Y va quedando de esta manera. Ok, aquí tenemos un sartén ya con aceite. Entonces vamos a cocinar la carne. La vamos a estar poniendo aquí los rollitos para cocinarlos. Vamos a freírlo. Ok, aquí tenemos cocinando ya la carne. Vamos a ir avanzando haciendo también por aquí la salcita. Y aquí tengo las dos cucharaditas de margarina. Las vamos a estar poniendo aquí en el sartén. Vamos a esperar que estos se derritan. Una vez que está derretida la margarina, vamos a poner el ajo. Poner el ajo aquí. Y lo vamos a mezclar. Vamos a dejar unos 3 segundos aquí para que se mezcla bien el ajo. Y enseguida estaremos poniendo el vino. Vino blanco de cocinar. También pondremos aquí la copita de la leche. Y esto lo vamos a ir mezclando. También le estaremos poniendo la pimienta negra. ¿Cuánto de pimienta negra? Pues aproximadamente una cucharada pequeña. La pimienta negra o puede ser a tu gusto. Mezclamos esto. También le estaremos poniendo la paprika. También una cucharadita. Una cucharada pequeña de paprika. Mezclamos todo esto. Y así se nos va viendo la salsa. También pondremos el toquecito de sal. La sal que no puede faltar para darle ese gusto delicioso. Y mezclamos esto. Lo dejamos que esto hierva. Y por aquí estoy haciendo un arroz para acompañar el platillo. Pero este arroz después les estaré dando la receta. Y aquí tenemos ya la salsita que hicimos. Una vez que ya están cocidos los rollitos de carne. Los vamos a estar introduciendo aquí a la salsita que preparamos. Vamos a estar poniéndolos todos aquí. Yo los dejé de esta forma así cocinados los rollitos. Pero tú los puedes dejar al gusto que tú quieres. Si tú lo quieres un término medio la carne. O la quieres bien cocida. En esta ocasión quedó bien cocida la carne. Pero puedes dejarlo un término medio también. Y la carne va a saber deliciosa. Es la manera en que tú lo quieras el cocinado de la carne. Vamos a poner esto ahí. Lo dejamos unos 5 minutos que esto hierva. Ahora que está hirviendo le vamos a echar un poquito del perejil. Lo que agarras así con dos dedos. Lo echamos ahí. También vamos a ponerle el cilantro que ya tenemos aquí picadito. Le ponemos el cilantro. Y le vamos a estar poniendo también un poquito de cubito. Y esto si es al gusto. Y vamos a mezclar esto. Y esto huele delicioso señores. Lo dejamos un ratito más. Como unos 3 minutos más. Y luego va a estar listo. Ok. Aquí tenemos la carne ya. Ya está cocinada. Quedó bien buena. Bien deliciosa. Y hoy lo que vamos a hacer es. Esta carnita la vamos a estar acompañando. Con. Un arrocito. Y también una ensalada. De coditos. Que ahí estará en mi canal también para la receta. Y le echamos un poquito de salsita a la carne aquí arriba. Para servirlo. Y hoy vamos a probar como nos quedó la carne. Los rollitos de carne con camarón. De verdad que huele muy delicioso. Quedó súper bueno. Quedó súper bueno. Está delicioso. Les recomiendo la receta. Rollitos de carne. Relleno de camarón. Y aquí lo acompañé con un arrocito. Y con una ensalada de codito. Que ahí está también la receta. En mi canal. Así que ya sabes. Dame un like. Suscríbete a mi canal. Cocina fácil con Erika. Y estaremos enseñando muchas recetas más.